Lo que voy a decirte es lo que muchos administradores no te explican y es por lo que no estás educando bien a tu perro. Bueno, la clave para que puedas educar a tu perro no está en usar collares especiales, en arneses especiales, en darle premios sabrosos o en ser duro cuando lo hace mal. La clave está en que tengáis un buen vínculo y en que confíe en ti. También, por supuesto, en que haya una buena comunicación entre vosotros dos. Te voy a explicar mejor todo eso. Algunos de nuestros alumnos entran en los programas pensando que necesitan aprender cosas o técnicas concretas para solucionar el problema que tienen. Pero en realidad lo que necesitan es mejorar el vínculo para que su perro confíe más en ellos. En muchos casos lo hacemos a través de la comunicación basada en la confianza, la conexión y el respeto. A lo mejor quieres que tu perro deje de tirar durante el paseo o que deje de ladrar a otros perros, a personas o a bicicletas que pasan y seguramente has intentado varias cosas que no te han funcionado. Te sucede porque tu perro y tú pensáis diferente y no os estáis entendiendo. De hecho, cuando le corriges por intentar, yo que sé, hacer que no ladre, que no coja algo del suelo, que no tire de la correa, cualquier cosa, en realidad lo que estás generando en tu perro es una sensación de que no eres su amigo, de que en ese momento incluso eres su enemigo y no su referencia de apoyo que le ayuda a entender las cosas y que le ayuda a gestionar de una manera exitosa. Fíjate en esta situación ficticia que hemos preparado. Imagínate que lo que hay en el suelo es algo que no debe comerse. Fíjate como el perro consulta a su tutor para acceder a algo que hay en el suelo. Su tutor le indica que no puede cogerlo y se van sin conflictos ni enfados. ¿Cómo crees que afectaría al vínculo si en vez de hacer lo que acabas de ver, el guía empieza a reñirle, a gritarle o a darle tirones para que no lo coja? Pues bueno, es que si no tienes una buena base de comunicación y un buen vínculo, da igual lo que hagas, los premios o los caballeres que utilices, no te va a funcionar. Bueno, y si quieres conocer la nueva manera de educar a tu perro, conseguir que sea obediente y feliz y dejar de perder tiempo buscando información que no te da los resultados que quieres, únete a la preinauguración del club El Perro Educado. En el club vas a tener acceso a clases online privadas, a clases presenciales, a retos, juegos educativos y, por supuesto, a un montón de recursos válidos y efectivos. El viernes 1 de marzo voy a hacer una súper oferta exclusiva y vas a poder entrar en el club por un precio totalmente ridículo. Pero solo el viernes 1 de marzo y además únicamente por 10 horas, porque después ya va a pasar al precio normal. Así que si te resuena todo esto que te he explicado, entra en el grupo de WhatsApp para enterarte de todos los detalles. Te dejo el link en la descripción del vídeo, también en el comentario fijado y si estás en el PC, en la parte de arriba, en la etiqueta. Si quieres unirte al nuevo movimiento de perros bien educados y felices, te espero dentro.